El tiempo no me salva ya, ni la campana Lo pulo a full hoy, por si no estoy mañana Y por mi mamá, que el tiempo lo cura todo en la vida Pasan un suspiro y solo son dos días No ha llegado mi hora aún, eso son movidas Mi calendario está full, el proyecto se enruina Sin aliento, miro atrás como el tiempo me congelo Me recojo a un médico y me deje en el relojero Fluja, en el minuto cero En el descuento a lo pareja y se cae el minutero De la vida espero jugar el partido entero Dejarme empatar y vivir la prórroga si puedo Sincronizo el peluco con el canto del cuco Dame tiempo pa' matar, lo ejecuto No hay trucos, solo asuntos no resueltos Y una lista pendiente de sueños y entuertos Soporto el peso de su paso en el lomo Es el método común según Juan Palomo Si soy yo el que al matos te guisao, me lo como Y a cuanto tenga un poco de tiempo, me lo tomo Paso mi vida limpio en blocs y yo en la gloria Como era y soy lo que me queda hasta que muera El tiempo es oro y el sol ponte a un velorio Vida de pecador, velorio en la fradera El tiempo es tiempo, el tiempo es tiempo El tiempo es tiempo, el tiempo es tiempo Tiempo al tiempo, se quedan en intentos Se tragan las palabras que dijeron en aquel momento Porque estoy dentro, represento Talante, tengo talento Y ahora tengo carretera Tengo pétalas esera De recuerdos buenos, malos, regulares, gozaderas Pico dando guerra, yo no sé lo que tú esperas Que soy como el tiempo, con los años se acelera Que el tic-tac se pasa en un plis-plas Te pispas, big pans, que hagas lo que quieras Mientras vivas El tiempo veloz, la vida veraz Disfruta de tu tiempo para ti con los demás Controla la ira, ve con quien te inspira Viste como quieras y quien mire, pues que mira Hace tus movidas, eres grande niña Ven, relájate pa' darles luego zapatilla Los años pasan Y es tan guays Te repasan, se te escapan por las manos desgastas Ese voz pasa Pero da igual Tú haces lo bonito hasta el final Niña que te levantes solo ha sido un traspié Una vez más me levanto cuando vuelvo a caer Que la vida son dos días, solo debes saber Que no hay truco Siempre hay algo nuevo que aprender El tiempo es tiempo 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 ¡Vamos!